Caminos en el cielo Misterios en el mar Y las sombras del desvelo Que me vienen a sediar Si creces que se me hacen Con el viento nocturnal Y vibrando con el órgano Un preludio sin final Entre mis sueños Te veo A mi lado otra vez A mi lado otra vez Y tu rostro tan seré Con su blanca validez Con su blanca validez Con su blanca validez Ok Ahora andate que nadie tiene que saber que estuviste acá Con su blanca validez Y tu rostro tan seré Con su blanca validez Y tu rostro tan seré Con su blanca validez Que linda sos Abuelo Qué lindo es Darse cuenta que uno está vivo de nuevo Ay, ¿te puedo tocar? No mueras ¿Sabes qué? Te he ganado la apuesta, abuelo, que la gané Está bien ¿Estás bien? Muy bien, gracias 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 ¿Y ahora qué? Y ahora comeremos perdices y seremos felices ¿Qué es lo que es? ¿Seremos felices y comeremos perdices? Qué tonto, qué tonto que sos, qué tonto Qué tonto, pero qué lindo No, te pregunto hasta cuándo voy a vivir acá escondida, eso te pregunto Muy poco tiempo más Me ando todas las miércoles y nos vamos ¿A dónde? Lejos ¿Cuándo? Muy pronto Cuando vuelva Juanita Creo que va a ser difícil que se den cuenta que te traje acá, que estás acá y... Sí, no, no creo, no creo que se les ocurra Sí, bueno, yo no estoy completamente seguro Digamos que alguna... Sí, pero tanto, tanto lío, tanto, tanto búngalo Me parece que no van a pensar que yo puedo estar acá, no sé Sí, digamos que me queda alguna duda Pero bueno, ya falta poco Dentro de poco se termina todo ¿Sí? ¿Que te vas? Sí Ay, no, tengo que hacer, te quedas con Beto Bueno No hay otro Pero vuelvo enseguida Pero bésame antes Ahí me quedo Esta vez sí No puede adelantarse a todo Falta tan poco Ay, Dios Nunca estuvimos tan cerca de la felicidad Cecilia Cecilia Vení ¿Qué? Vos sabés que es rarísimo ¿Qué? Me llegó un email y trae algo enganchado para vos ¿Para mí? Apretá el mouse, ¿ves? Ahí, pulsá el mouse, lo vas a ver Dale, yo ya vengo Qué buena ¿No? ¿Qué? Está el cuñadita. Está el cuñadito, está el cuñadito. Está el cuñadito, está el cuñadito. Está el cuñadito, está el cuñadito. ¿Viste que no te mentí? Te mató a vos, no tiene cul. ¿Me llevaste a las mis cacheras? ¿Me llevaste a propósito? Puede ser. No hay modo, la temperatura no baja. Matías tuvo la curva. La bala interesó el plexo radial. La perdiste, imbécil. Ahora no la tenemos ni vos ni yo. Por fin de vuelta. ¿Cómo se siente? Estuvo a lo borde, mi amigo. La verdad que conoce a Esquivel. Uno no gana para susto. Descansé, descansé. Aerolíneas, hermos, buenos días. No, ¿por qué no prueben el linterno 211? De nada. Buen día, Cristina. Buen día. ¿Solo otra vez hoy? No, no. No, Florencia está en diseño. La llamó Marsich. Ah. ¿Y Ponti? En el despacho de Matías. Buenos días, Ponti. Buenos días. Silvase, señora. Dígame. ¿Qué se siente al ser reincorporado? Agradecimiento. Fue muy generosa conmigo, aunque quizá no lo merecía. Estaba esperando que llegue para expresarle mi gratitud. Pero se me adelantó. No, yo solo me adelanté en tomar la decisión antes de la vuelta de Matías. A propósito, ¿cómo es que no está en Ezeiza poniéndose a su disposición? Señora, me imaginaba estar bromeando. Claro. Lo que nuestro gerente general necesita ahora es mucha privacidad. Y se la vamos a dar, ¿verdad? Desde luego. Tenía una curiosidad. Sí. Si yo no me hubiera anticipado, ¿cuánto habría demorado en venir a ponerse de rodillas para darme las gracias? Bueno, no creo que este sea el momento de venir conmigo. Bueno, bueno. Ponti, por favor, hasta usted sabe que a mí la obsecuencia no me molesta, lo más mínimo. Señora, don Lucas, ¿cuándo se reintegra? Esa nunca se sabe con don Lucas. Por ahora está totalmente dedicado a su nietita. ¿Pero totalmente recuperado? Sí, claro. Nunca lo vi mejor. Adelante. ¿Le traje su almuerzo, don Lucas? Déjelo ahí. Le puse bastante chile. No me cabe la menor duda. Y ahora que lo dejan, hasta luego. Hola. ¿Don Lucas? Ah, sí. Kurtz le habla. Sí. Su hijo recuperó el conocimiento. Muy bien, Germán, bastante bien. ¿Sabe qué? El doctor Kurtz dice que entre ustedes los milagros son de familia. Y tiene razón. ¿Dolorido todavía? Sí, me muevo. Bueno, pero ¿sabe qué? Cuanto menos analgésicos le demos, va a ser mejor. Germán, hay una chica afuera que lo quiere ver. Estuvo casi todos los días. Si usted me promete que no le dice nada al doctor Kurtz, yo le hago pasar cinco minutitos. Sí, me muevo. Esa plata es mojetera. ¿Cómo estás, papá? ¿Sabes algo? Está bien, la operación fue un éxito. Quedate tranquilo. Es bonita. Bonita. ¿Se lo dijeron? Sí, bueno, le dijimos que estás internado, que estás bien. Es muy pispireta, hubo que decirle algo. ¿Y cómo está? ¿Está tranquila ella? Está tranquila, pero vos quedate tranquilo. Hoy vos sos el importante, ¿sí? Vito. Vito estaba... Desmayado. Fue un golpazo en el bocho, pero está bien. Cecilia también está bien. ¿Dónde la tiene? Presa tendría que estar. ¿Está internada? No, no está internada. Quedate tranquilo. La gente de Guita siempre zafa. ¿Javier intervino? ¿Qué Javier? ¿El doctor Goldman? Sí. ¿No? ¿Para qué? No van a entender, no van a saber qué hacer con ella, Ana. ¿Entendré? Y decile a Javier. Decile a Javier que Cecilia ayer me pegó un tiro. ¿Ayer? Ayer, ¿verdad? ¿Qué fue hoy? ¿Cuánto es que tú dices?